Ya tengo listas las jaulas para mis agapornis, pondré cuatro jaulas, tengo tres jaulas de un metro y tengo una jaula de visión y otra de la marca RSL que yo ya he, el año anterior ya he usado para poner a que críen. Aquí está la jaula terminada, mira, vamos a ver, están en una habitación donde está por acá atrás, ahí llega el solecito más o menos, por la tarde llega el sol por aquí y aquí están tranquilos, allí era otra jaula, esa es la entrada y aquí ya tengo listo para poner las otras jaulas. Esta es la primera jaula que pongo, mirad, todas mis jaulas llevan bañera, allí está la pasta de cría with mole, Ahí está la avena, este es el grid, el grid lleva tres clases de grid, que ya les diré, ya les describiré las tres clases de grid que llevan y les pondré las fotos. Y aquí está un comedero de la mixtura Berselaga, también uso la mixtura de Deli Nature, la campeón, la número 72 para agapornis. Y aquí al lado hay un bebedero, ese tipo de bebedero es el que a mí me gusta. La palmera está aquí, fresquita, bien lavada en la ducha y atada, aquí atada. Miren, está atado aquí y está atado aquí. Bueno, tengo que atar un poco más fuerte aquí. A la palmera no se le coge y se le tira al fondo de la jaula, porque entonces sobre las palmeras habrán pipi, harán caca y caerán los restos de comida. A la palmera hay que atar, mirad, ahí está atado, con un alambre, con una brida, ahí atado. La jaula está limpia, está el fondo con papel periódico, con una, en el fondo de la jaula hay una, una, una malla de plástico sobre una rejilla, que la, este tipo de jaulas viene con rejilla, y aquí está el nido. Mirad cómo es el nido por dentro. Mirad, aquí está el nido, que ya les expliqué en el anterior vídeo. Aquí está todo el material. En el fondo están dos dientes de ajo con la piel, manzanilla, tres hojas de laurel, viruta, heno. Y el nido está cubierto por una bolsa de plástico que he comprado en el supermercado, bolsas de plástico que no he usado, están limpias, están limpias, ahí está. El agujero es de 60 mil milímetros, por si acaso, que ya me han preguntado también. Este es el nido, y yo le ato con esta cuerda, porque yo tengo una niña, que yo ya le he dicho que los nidos no me toque, pero de todas maneras yo pongo esta cuerda para que quede seguro, y yo sé cómo le ato y cómo le dejo, ¿vale? Está atada, está colgada la jaula con tres alcayatas, que aquí sale un poquito. Tres alcayatas lleva y está atado el nido. Yo ato así, igual que la bañera. Mirad, la bañera está atada. Así yo estoy más segura de que está bien el nido, y eso que está aquí en la habitación. Yo cuando vengo, cuando venga, la abriré así despacito, y si sale volando, no pasa nada porque está dentro de la habitación. Pero mejor que no salga volando. Yo tengo que controlarle, o si no, cerrar la puerta y abrir el nido. Ya les iré poniendo poco a poco la evolución de mis parejas, a ver qué día ponen el primer huevo. Normalmente mis parejas tardan unas dos semanas, 7, 14. Dos semanas, dos semanas, dos semanas y media están poniendo su primer huevito. Vamos a ver qué pasa esta vez, porque mis hembritas están nerviosas, chillan mucho, persiguen mucho al machito. Veo que ya se aparean, veo que se rejurgitan, y están muy nerviosas, atacan al machito. Así que tengo que poner la jaula, quiera o no quiera. No es lo que uno quiera, es lo que ellos pidan. Si yo no veo que se aparean, o que se rejurgitan, no pondría la jaula. De momento, porque por donde yo vivo, que es Tarragona, hace calor. Llueve por la noche, pero en el día hace calor. Así que, pero como ya mis parejitas, las hembritas, ya no aguantan más, están desesperadas. Así que ya está. Mirad, esta jaula ya no tiene división en el medio. Mirad, yo abro por aquí, y aquí ya no tiene la división. Mirad, ya pueden usar toda la jaula. Esta jaula mide un metro de largo, me parece que 40 de alto y 40 de ancho. Bueno, la jaula va perfecta. A mí me ha encantado esta jaula. Esta jaula está comprada en segunda mano, he comprado en 25 euros. Porque una jaula nueva, nueva, cuesta más o menos unos 70 euros. ¿Vale? Así que bueno, voy ahora a ir a buscar a la primera parejita. Venga, hasta luego. Acabo de poner a la primera parejita, y lo primero que han hecho la hembra es ir al nido. Mirad, la verde violeta y el verde opalino. Mirad, lo primero que ha hecho la hembrita es ir a ver si le gusta el nido, si yo le he montado bien, a su gusto, ahí está, ¿ve? Lo primero que ha hecho es ir a ver, a ver cómo está el nido, a inspeccionar, ¿ve? Es lo primero que ha hecho al ponerle. No ha visto la palmera todavía, no ha visto la comida. Lo primero que ha hecho es entrar al nido. El machito dice, no, aquí no. Dice, a mí me da, a mí me da yuyu. Pero la hembrita, mira, la hembrita sí, ¿ve? De la primera que ha entrado, ¿ve? Ahí está, ahí está. Mirad. A ver si le gusta. ¿Cómo le hemos organizado el nido? ¿Ah? ¿Cookie? ¿Copita? ¿Está bien? ¿Está todo bien, en orden? ¿Ah? ¿Está todo bien, en orden, cariño? ¿Sí? Me gusta. Algo dice que no le gusta. ¿Ah? Bueno. Ya está, ¿eh, mi amor? ¿Sí? En el nido. Ya está, cariño. Te dejo, ¿eh? Ya. Venga. Adiós, adiós. 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 Gracias por ver el video